Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Continuamos con el mazo del suscriptor, pero hoy es el primer día en el cual vamos a traer un mazo del suscriptor que ya incorpora las nuevas cartas de Teros, más allá de la muerte Muchas gracias a Genaro Vázquez por haberme enviado su mazo Es una Simic Ramp, pero no es nada común, es bastante especial Tiene sus típicas cartas de Ramp, lógicamente es una Simic Pero me gusta mucho que... ahora os comento cuál es el truco del mazo Porque las cartas, como digo, normales, pues bueno Lleva 4 Gansas Doradas para acelerarse Lleva Crashes Hidroides, que bien las podríamos poner más en este coste, ¿verdad? Lleva los Arcifers Despertados, junto con los Uros Titán de la Naturaleza para también buscar más tierras, robar cartas, etcétera, etcétera Las típicas Tasas, una de las mejores cartas de la colección Y bueno, Agentes de Tradición para robar permanentes al oponente Caballeros Azules y Caballeros Verdes, ¿vale? O sea, hasta ahí nada fuera de lo normal Lo típico que puedes encontrar en la mayoría de Simic Ramp Quizás el Caballeros de Tempestad es menos habitual Pero la verdad es que combinado con Tasa es muchísima ventaja de cartas Es claramente cualquier criatura con habilidades de entrar en juego Con Tasa se vuelve súper interesante Hasta una simple Gansas Dorada Porque cada vez que entra en juego pone un token de comida Pero ya no digamos Arrecife Despertado, Uro O como estábamos comentando, Caballeros de Tempestad Caballeros de las Espinas La Krasis no, la Krasis no la sacáis porque vuelve como 0-0 y se muere Y Agentes de Tradición, sobre todo con Agentes de Tradición ¿Vale? ¿Dónde está la gracia del mazo? ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención? Pues mira, aquí lo que más me ha llamado la atención Es que Gionaro lo que lleva son cuatro copias de fin de la historia Esta carta es un cartonazo Es que me sorprende mucho que no se esté jugando Contraresta habilidades activadas o disparadas ¿Vale? La idea de esa parte del texto es contrarrestar la habilidad de Uro De tener que sacrificarlo De tal manera que por 3 de mana te quedas un 6-6 Pero tienes que gastar otra carta más ¿De acuerdo? Pero ya se queda en juego, quiero decir, pues solamente 3 de mana ¿De acuerdo? Es una de las posibilidades que tienes ¿Vale? Para eso es el fin de la historia Pero ojo que el fin de la historia también contrarresta hechizos legendarios Y hay muchísimos hechizos legendarios Desde una Rankel hasta un Uro del oponente O una Tasa o cualquier cosa ¿Vale? O sea, es un counter para legendarios Aparte que contrarresta habilidades activadas o disparadas Tuyas o del rival O sea, no solamente es para contrarrestar la habilidad del Uro Y que se quede un 6-6 en mesa Sino también para muchas otras cosas, ¿no? Bien, además Repudiar, replicar hace lo mismo El repudiar por dos azules o dos verdes O una combinación de ambos Contrarresta una habilidad activada o disparada ¿Vale? En este caso solamente es para contrarrestar habilidades activadas o disparadas ¿Qué son habilidades activadas o disparadas? Pues si hay duda con eso Son simplemente habilidades que cuando ocurre algo O bien se disparan porque ha ocurrido ese algo O son activadas Quiere decir que han tenido que pagar a alguien un coste por ellas Y entonces se activan, ¿no? Digamos Bueno, pues todo lo contrario está Pero es que claro Es que cuando veo el mazo dije Vale, bien Y luego dije Espérate, claro Es que replicar en este mazo es muy bueno Porque replicar crea fichas Fichas de criaturas que son buenas Como por ejemplo La propia Gansa no es mala del todo Pero ya lo que quiere replicar son cosas como Arcife despertado Uro Caballeros de estos Un agente de la traición Entonces dije Ah, claro, claro Es que este mazo tiene bastante sinergia en este sentido Y luego pensé Vale, pero tanto repudiar Tanto fin de la historia Solo por el tema del Uro Y si el oponente lleva alguna habilidad También poder contrarrestar Y entonces claro Luego ya miré las tierras Y dijo Y dije Anda, míralo Si es que lleva Cuatro campos de lotos Claro Si el campo de lotos entra en juego Su habilidad se dispara ¿Vale? Lo pone ahí Cuando el campo de lotos Entra al campo de batalla Su habilidad se dispara Va a la pila Y tienes que sacrificar dos tierras Pues esa habilidad la puedes contrarrestar Con fin de la historia O con repudiar De tal manera que no sacrificar las tierras Y te quedas con el campo de lotos Y claro Ya que llevas campo de lotos Cada vez que giras el campo de lotos Da tres de maná ¿Por qué no llevar también Kiora? Que endereza una tierra Bueno, endereza un permanente cualquiera Quitándole un contador Lo único que he hecho en falta En esta versión de este mazo Son nisas ¿Vale? Porque la nisa es que encaja en todas partes Quizás llevar cuatro fin de la historia Y cuatro repudiar Sea demasiado ¿Vale? Y quizás hasta cuatro Kioras También sea demasiado Quizás hasta cuatro campos de lotos Sea demasiado Lleva 26 tierras Lo veo bueno Yo llevaría quizás alguna tierra más Pero se podrían quitar quizás Los dos caballeros de la tempestad Un repudiar Un fin de la historia ¿Vale? Es hacer de un poquito de hueco Para llevar Dos, tres, cuatro nisas ¿Vale? Quizás una tierra más Pero bueno En cualquier caso El mazo El mazo mola bastante Vamos a poner de imagen Por cierto Que no le he puesto El uro Luego además Vamos a poner aquí Unas funditas guapas Las nuevas funditas de ¡Uh! Las de Ashok Que están súper guay Venga Vamos a poner las funditas de Ashok Y otra cosa que os voy a decir Aquí el mazo Pues lleva sus ocho islas Ocho bosques ¿Sabéis que podemos ponernos Las islas? Que en los mazos Preconstruidos De los Planeswalker decks Vienen las islas A ver ¿Dónde las tengo? Del Drain De las Nyx Las tierras de Nyx Las Nyxlands Las tierras Full Art Así que voy a ponerme esas Que va a quedar mucho más chulo El mazo con esas tierras Venga Vamos adelante Vamos a probarlo Vamos a ver qué tal nos va Yo creo que el mazo Tiene buena pinta El mazo de Genaro Me ha parecido bastante buena la idea A ver Seguramente sea más óptimo La Simic Ram Como se está jugando Competitivamente hablando Pero no me parece Ni mucho menos Tan original O tan especial Como esta versión ¿No? Entonces veo bastante claro Que esta versión Es mucho más jugable ¿Veis? Cuatro campos de lotos Quizás sea demasiado Y solo 26 tierras En un mazo tan rampeante Quizás sean pocas Ahora hay que ver Si quitar un campo de lotos Y meter un par de tierras más Esto va a ser un mulligan Va a ser un mulligan Porque no te puedes quedar Una mano así Vale Esta mano está bastante mejor Y quizás Pues como llevamos 8 de estos Lo mejor sería Quedarnos la mano Es un poco lenta Esta mano Pero bueno Salimos nosotros Quitarnos el counter Porque es un counter Un poco circunstancial Contra el oponente Y a nosotros ahora mismo No nos ayudan nada Salvo para los campos de lotos Y para los Uros Que no tenemos Así que Vale Veis otro Otro Otra habilidad de tipo reprimir Se llaman reprimir Las habilidades Bueno Las habilidades que Contra están habilidades Mejor dicho Los hechizos que Contra están habilidades Solemos llamarlos Reprimir Porque hay una carta De azote Creo que era de azote Sí De azote De scorch Que reprimía Que contrarrestaba Habilidades activadas O disparadas Fue la primera carta De ese estilo Y cuando salió Pues fue un Fue toda una sorpresa ¿Sabes? Podemos contrarrestar Con repudiar La habilidad de los secretos ahogados Desde luego Pues no merece la pena Esperemos robar tierra Para poder por lo menos Jugar Tasa Venga Danos una tierrocita Podemos jugar Tasa Nos va a faltar El tercer azul Te digo Los caballeros de la tempestad ¿Veis? Pues no hemos robado tierra Pues nada Ese mulligan Lo vamos a pagar Caro de todas maneras Afortunadamente Estamos jugando Contra un mazo De Ekeo Que no es el mejor mazo Como ya sabéis Bueno Aunque ahora con la salida De Eteros Ha mejorado un poquito Ya no es como antes A ver Qué bonito el dibujo este De la guarda Secretos titón Vale Lleva oráculos de Tasa O sea que gana Con oráculo de Tasa El oráculo Y también lleva Amnesia de Ashok Que no me había fijado Pues esperemos Que no nos contrareste nada Con esa amnesia de Ashok Se autodekea Bueno No es un mazo de Ekeo Sino que es un mazo De autodekeo Como podéis ver Lleva Jace Este mazo no está tan mal Sobre todo Lo más peligroso del mazo No son los Jace Sino que son los oráculos de Tasa Si consigue juntar devoción Es muy fácil Que con un simple oráculo de Tasa De 8 o 10 de devoción Se quede con muy poquitas cartas en mano Aquí se deque a otras 2 Con la nueva carta de Teros Malo Secretos ha dado La verdad es que la salió perfecto Le quedan solo 32 cartas ya Y nosotros todavía no hemos ponido Una sola carta Vamos a conceder Esta partida la hemos perdido Porque no tenemos tierras No podemos jugar hechizos Es lo que decía Le metería una tierrecita más O 2 Hasta 27 28 tierras Sería perfecto Pensad que los Uros Cuando entran en juego Pones una tierra De la mano en juego Es decir Cuantas más tierras lleve este mazo Mejor va a funcionar Vamos a echar otra partida más A ver si no nos quedamos atascados de tierras También hemos hecho un Mulligan Nos hemos quedado atascados de tierras Entonces vamos a echar una segunda partida A ver si será una partida más normal Que podamos jugar Pero esta partida estaba perdida Porque al oponente Ya le quedan muy poquitas cartas en el mazo Tenía muchas formas de autodequearse Ya veis Tenía idea de devoción Algo de devoción en mesa Era cuestión de un turno o dos Que nos ganase Y en cambio este mazo Simic Una de las cosas que tiene el mazo La Simic Ramp Es que no gana rápido Puede ganar con mucha fuerza Pero tarda Entonces Entonces eso Vamos a ver Esta segunda partida A ver si nos sale alguna partida Un poquito más normal Volvemos a salir nosotros Y tenemos el mismo problema de antes Bueno, tenemos el counter Venga, vamos a hacerlo Podemos jugarla Podemos jugarla Porque vamos a hacer mana gansa Ponemos el token de comida Y ahora En el segundo turno Podemos hacer fin de la historia Vale La idea es la siguiente Tienes que poner full control ¿Vale? Tienes que poner full control Pero es que hay que sacrificar Dos tierras Son dos tierras No tenemos dos tierras O sea, ni full control Ni nada Sí, sí, sí Nos sirve Porque podemos sacar Mana verde de aquí Podemos sacar Mana azul De aquí Lo que vamos a hacer Es contrarestar No Mana azul No Joder Venga, hombre Maná azul Vale Sacrificamos el token de comida Vale Está con el full control Es que me da miedo liarla ¿Vale? Jugamos el campo de lotos Y contrarrestamos la habilidad Del campo de lotos Con el fin de la historia De tal manera que No tenemos que sacrificar Esas dos tierras Vale Nos ha salido Efectivamente Yo decía No, es que como no tenemos Dos tierras Como no tenemos dos tierras No podemos sacrificar No, claro Eso es justo lo que quiero hacer Quiero evitar tener que hacer eso Vale Tenemos un montonazo De mana ¿Vale? De hecho podemos hacer Incluso una Kiora Y enderezar de nuevo el loto Vamos a jugar la Kiora Con la cual enderezamos el loto Una cosa que he dicho Que el mazo también tiene mucha sinergia Que no he dicho Es que tienes un montón de criaturas Que pegan más de cuatro Por tanto robas cartas extra Lo cual está genial Entonces ahora Si pudiésemos jugar Pero no nos da Podemos sacar tres azules Y uno verde No nos queda mana Para jugar el uro Bueno Para jugar el campo de lotos Ah bueno Si podemos jugar el campo de lotos Y contrarrestarlo Lo jugamos Contrarrestamos la habilidad Pero no sobra mana suficiente Para hacerlo todo Vamos a simplemente A jugar uro ¿De acuerdo? Se disparan las habilidades Primero la de robar De Kiora Luego la de robar de uro Y luego la de Poner una tierra En el campo de batalla Robamos carta Es una tierra Perfecto Robamos otra carta del uro Ganamos tres vidas Y La tierra que podemos poner en juego Tenemos un azul en el pool Si jugamos esta tierra Enderezada directamente ¿Vale? Y ahora podemos poner una tierra De la mano En juego ¿Vale? Ah no La de sacrificar La de sacrificar el uro No lo contrarrestado Podríamos haberlo contrarrestado Pero mi idea Era mejor todavía Vamos a Full control Sacamos verde Tenemos verde y azul Jugamos otro campo de lotos Y contrarrestamos de nuevo La habilidad Con fin de la historia De tal manera que El siguiente turno Tenemos una cantidad de mana Pues bestial Vale Y pasamos la prioridad Porque ya no podemos hacer nada más No atacamos Un turno absolutamente bestial Como podéis ver El siguiente turno Tenemos tres Y tres seis Y enderezamos un loto Nueve Nos ataca a nosotros Ni siquiera ataca a la Kiora Y dos once Entonces tenemos como mínimo Once de mana Para el siguiente turno Vale Engendro del caos No está mal Pero como os digo Buah Buah Esto es una absoluta locura A ver Tenemos tres cartas Tenemos dos cartas adicionales Al uro en el cementerio Así que el uro No vamos a poder jugarlo Desde el cementerio No pasa nada No es el fin del mundo Como digo Lo que sí podemos hacer Es jugar esto Venga De esta manera Nos vale Robamos carta con Kiora Buscamos una tierra Vamos a poner una tierra Esta misma Nos va a dar el mana Kioras Tenemos una base suficiente Vale Perfecto Podemos jugar Bueno Podemos enderezar Si es que Esto ya digo Que es la fiesta de la espuma Podemos jugar La tasa Tenemos dos verdes En el pool Que no vamos a aprovechar Vamos a jugar tierra girada De turno Y vamos a poner un token De comida Con la gansa dorada Entonces a la final del turno Tasa Saca el caballero De las espinas De juego Y lo devuelve Y por tanto La habilidad Del caballero de las espinas Vuelve a disparar Tenemos un par de bosques Y ya está Pasamos turno Además me acabo de dar cuenta De que Uro Tiene sinergia Con el tema De los campos del otor De sacrificar tierras Ahora tenemos un montón De cartas en mano Nos ha pillado Con dos bosques en mano Por cierto El caballero de las espinas Tiene alcance O sea que puede bloquear El engendro del caos Y este ataque Pues bueno Nos lo podemos comer Otra tierra Demasiadas tierras Estamos robando Vale, como decía Podemos jugar el Uro Lo vamos a jugar Exiliamos otras cuatro cartas Del cementerio Una, dos, tres, cuatro Por ejemplo Las que sean Cinco Son cinco Exacto Jugamos Uro Robamos carta Uh, uh, uh Robamos dos cartas Primero la de Kiora Vale, recife despertado Y podemos poner una tierra en juego Vamos a poner una Un arrecife O sea, un stanket reproductor Vale Podemos jugar Por ejemplo Un arrecife despertado A ver que sale Tenemos por cierto Devoción al azul En la siguiente Carta que juguemos Vamos a jugar tierra de turno Vamos a jugar otro Uro Sí Why not Este lo vamos a dejar morir Robamos cartas Madre mía Madre mía Madre mía Ponemos tierra en juego Eh, ¿qué ha pasado? Me han jugado He seleccionado el Uro Que estaba en juego previamente Ahí el juego nos la ha liado Pero bueno, no pasa nada Vamos a enderezar Un campo de lotos De estos Y... Y yo qué sé Vamos a jugar Jugamos otro Uro de estos Venga, va El que teníamos en mano Se va a morir Pero no pasa nada Robamos carta Robamos carta Ponemos tierra en juego No tenemos ninguna Sacrificamos el Uro No pasa nada Vamos a jugar incluso Un caballero de estos De la tempestad Que también está bastante bien Vamos a jugar el caballero de la tempestad Que además es elemental Robamos carta con Kiora Robamos carta con el arrecife despertado Ahora ya vienen a esa gente De la traición Ponemos una tierra girada en juego Ah, bueno, no Devolvemos dos Perdón, lo de las tierras Me he liado No ponemos tierras ahora Ah, pues una gansa Y un bosque Venga, va Da igual No nos ha quedado mal en el pool Podemos atacar Esto es indestructible O sea, es decir No hay problema Atacamos con el bicho Que es indestructible Aunque bloquee con el ejecutor orzo No muere Y al final del turno Se dispara de nuevo La habilidad de Tasa Y nos quedan 25 cartas En el mazo Ojo, no me quiero morir Con esa tontería Así que lo que voy a hacer Es seguramente No me quiero todequear, ¿vale? Lo que voy a hacer Es devolver al juego El caballero de la tempestad Que es que el caballero de las espinas Tiras cuatro cartas extras Al cementerio Y te acabas muriendo Aún así Fijaos la cantidad de cartas Que estamos sacando Me parece una auténtica locura Este mazo Me parece buenísimo Sí, las tierras Las tierras ya que pongamos en el top Pues no importan demasiado Guau, guau Y eso que ha habido un turno Que hemos querido Dejar Nuru en mesa Y el juego No he visto bien Cuál era el que tenía mareo Cuál el que estaba antes Y cuál no Y eso nos ha fastidiado Guau, ha sido absolutamente espectacular Esta partida Una auténtica pasada Cómo me he divertido Qué bueno me ha parecido el mazo Le digo Yo creo que hay que polir un poquito Simplemente el tema El tema del maná Bueno, a ver El caballero de la tempestad Es cierto que nos ha ido Nos ha ido muy bien El caballero azul Y yo decía de quitarlo A ver, que haya ido bien No significa que vaya a ir bien Siempre Hemos tenido suerte Porque hemos tenido todo el maná Que necesitábamos Pero ese triple azul Más los caballeros de las espinas Que son triple verdes Yo optaría por Orientar un poquito más Hacia el azul el mazo O un poquito más Hacia el verde Una de las dos Pero que es que te vas a encontrar Situaciones en las cuales No tienes ese triple verde O ese triple azul Vale, esta mano está muy bien Volvemos a salir Lo malo Pega Tenemos Dos repudiar Y un fin de la historia Es demasiado Pero bueno Buscamos tierras Solo quiero tierras O una tasa Una tasa también Es que es demasiado buena Como para pasar de ella Lo bueno A ver Lo bueno es que Esto puede contrastar legendarias Y lo bueno Es que esto puede replicar criaturas Es que realmente Casi en todas las partidas Vas a poder también Utilizar estas cartas De otra manera Vamos a ver si juega Alguna legendaria Ojalá Os imagines que juega Una legendaria Sería brutal Es que si Es que si no No vamos a sacar partido Esto Vale ¿Veis? Le faltan tierras a este mazo Yo quitaría un repudiar Quitaría un fin de la historia Tantos me parece excesivo Esto nos va a fastidiar bastante Porque no tenemos maná Estamos igual que la primera partida A tres tierras Esto necesita algo más De generación de maná Y quizás quitaría las gansas doradas Y metería más tierras Vale, bueno Hemos robado tierra A ver si no contraré Esta también la tasa Es una mono blue temple Una mono blue de counters Entonces es muy posible Que contraré Estén muchas de nuestras cartas Pero Bueno, mientras vaya atacando Solo de uno nuevo Podemos hacer algo, ¿vale? Vale, de momento Lo que sabemos Es que lleva muchos counters Y en summon No podemos hacer nada Con el repudiar Se puede contrarrestar La habilidad de la taramandra Pero él puede volver a pagarla O sea, la contrarrestas una vez No podemos hacer nada Contra ese degollador salobre Si ahora hace optar Empezaría a tener muchísima presión en mesa Menos mal que no tenía optar Yoros no lleva ninguna Yoros no lleva ninguna legendaria Bueno, los Gatwick Vale, quinta tierra Pero ahora no tenemos nada Que jugar con ellas Vamos a contrastar La habilidad de la taramandra Todas las veces que haga falta Además así llenamos el cementerio De hechizos Para poder jugar ese euro Cuando entra en juego Ganas tres viditas Que las vamos a agradecer Venga ya Esto cuesta ocho Y tiene tres Ahora mismo instantáneos Y con curos en el cementerio Bien, si ahí viene el optar Ah, esta partida está perdida Sabéis que voy a concederla ya Porque no No podemos jugar ningún hechizo Fijaos que nos ha contrarrestado Nuestros dos primeros hechizos Y a partir de ahí Se acabó la partida Entonces Vamos a hacer eso que os comentaba Yo creo Yo creo que este mazo Agradecería Más que nada Por esta habilidad de maná Simplemente Quitar un campo de lotos A ver ¿Lo he quitado? Sí, he quitado un campo de lotos Hay muy tres Quitar Ya digo Aquí tienes que elegir O quitas los cabellos de espinas O quitas los cabellos de tempestad Son muy buenas las dos cartas Lo sé Entonces Es cuestión de orientarle Un poco más al azul O un poquito más al verde Sinceramente Yo creo que lleva Un poquito más de azul La verdad es que no mucho más Es casi Igual el azul y el verde Voy a quitar los dos cabellos de tempestad Que os decía que sí Que son muy buenos Pero al final el cabellos de las espinas Hace algo similar En cuanto a ventaja de cartas También tiene alcance Es más fácil de bloquear Pero bueno Aún así No va a importar demasiado En este tipo de partidas Y vamos a quitar Un repudiar Un fin de la historia ¿De acuerdo? Como os decía Quizás son demasiadas historias De estas Y meter Pues un par de tierras más Pues por ejemplo Quizás los dos templos Del misterio que faltan Nos podríamos meter Hemos quitado una tierra Y hemos metido dos ¿De acuerdo? O sea que ahora mismo el mazo Debería estar en 27 tierras Correcto 27 tierras Y nos sobran 3 huecos Pues quizás 3 nisas Pueda ser una opción O 2 nisas Como llevas muchas De 2 cartas ¿Vale? Quizás una tierra más Incluso Y al final voy a optar Por un bosque más Ahí está Porque nos hemos quedado Con los caballeros de las espinas Que cuestan triple verde Y un par de nisas Que bueno Lógicamente van mejor Con los verdes ¿Vale? Ya digo que no son cambios Muy profundos Solamente meter Dos tierras más En este mazo Y cambiar Los caballeros De la tempestad Por nisas Básicamente es un poco Lo que hemos hecho ¿No? Va a ser similar No va a haber mucha diferencia Se podría meter A ver Habrá gente que esté jugando Este mazo Simgram Pues incluso está con los Cuatro agentes De la tradición Es más Incluso se podrían quitar Las dos crisis Y meter agentes de la tradición Es que la agente de la tradición Es clave en esta colección En esta En este estándar actual ¿No? Que tenemos Sobre todo combinados con Tasa Venga ya Es que Es que O sea Lo mío es de verdad De chiste ¿No? O sea Dices Me voy a quitar Voy a meter más verde Voy a meter más bosques Más verde Y que te dan tres islas Bueno Empezamos con mulligan Esta mano ahí Que nos la vamos a quedar Está bastante bien Y ojo Kiora de tercer turno Uro De cuarto Es robar Es robar dos cartas La del Uro Y la de Kiora Tasa es que es muy buena Pero de momento no tenemos Voy a quitarme la Nisa Yo creo Bueno espérate Con Uro Podemos hacer Nisa En el cuarto No Sería ya siempre En el quinto Pero casi sin defensa Voy a quitarme la Nisa ¿Sabes por qué? Porque no tenemos Cuando lleguemos al turno De jugar la Nisa Buah Una Wade Winnie Pues nos ha ganado Nos tenemos una salida lenta Y él sale rápido seguro Mira Si llegamos a ser aquí Y vamos a robar otra Kiora Me habré quitado la primera Kiora Lógicamente Ya hemos perdido Otra posibilidad Otra posibilidad Habría sido Quizás Estaba pensando Alguna otra posibilidad Pero Habremos quitado incluso la tasa Lo que pasa es que Son antellevados el mazo Y son muy buenas Bueno Tierra Vamos con Kiora A ver si sirve un poco de cebo Para que el oponente Ataque a esa Kiora Podría haber jugado el Uro Perdón Pero lo que voy a hacer Es jugar el Uro Ya con la Kiora en mesa De otra manera Que nos va a dar dos cartas Este 6-6 Porque entra en juego Y se dispara esta habilidad Vale Loxodon Formación inquebrantable Vale Estamos muertos El siguiente turno Casi robemos lo que robemos Nos mata la Kiora No Ya va por nuestro cuello Es letal El siguiente turno Nuestro oponente Tenemos que ganar aquí Tres vidas Para no morir A ver Robamos carta Robamos carta Y podemos poner tierra en juego Girada No hemos jugado tierra de turno Realmente Y no vamos a activar la Kiora Pues nada Ya está Ya hemos perdido La White Wind Es uno de los mejores mazos Del formato Como podéis ver Es súper rápida Es uno de los Peres paintings que tienes Porque es que Venga Venga Le ha salido una mano Bestial Criminal Vamos a echar una última partida Porque desde luego No nos ha ido muy bien Bueno la partida que hemos ganado Ha sido absolutamente espectacular Va muy bien este mazo Yo creo Contra mazos mid range O contra mazos de control En general La monoglu esa Nos ha ganado Porque hemos tenido Mala mano Y no hemos podido jugar Realmente nada más Que dos hechizos En cuanto se hemos podido jugar Cualquier otro hechizo Habríamos remontado esa partida Y bueno En este caso ya digo Yo creo que White Winnie O Mono Red Según antes sean Dos de tus peores paintings Vamos a echar una última partidilla Que hemos jugado ya bastantes En este vídeo Y ya digo Un mazo que me gusta mucho la idea Pero creo que tiene Tiene que ser pulida También es que Qué mala suerte No tenemos maná azul En la partida anterior No teníamos verde Solamente tres islas Y ahora tres bosques El sufler Que está roto Me está cogiendo mania Últimamente del sufler Nos la vamos a quedar Porque bueno Podemos jugar Quioras Podemos jugar Nisa Y tenemos un repudial A ver si podemos Contrarrestar alguna habilidad suya Por ejemplo Puedes contrarrestar Un pasaje de leyenda Y que no busque tierra El oponente Le puedes destruir con eso Le puedes hacer mucho daño Porque no va a poder buscar O sea digamos Pierde tierra Vale Ha hecho un mulligan Y está jugando Rack 2 Y empieza con templo de malicia Vale Está perfecto La mejor tierra que podíamos robar Y una buena carta además Así que venga Vamos a ello A ver si no va muy rápido A partir de aquí Ya digo Yo creo que una de las debilidades Del mazo Vale Se ha descartado un Dracuset Dracuset a la vista Bueno Vamos a jugar al Dracuset despertado Que nos va a dar tierra Esperemos Perfecto Ahí ha habido suerte Así podemos hacer Nisa En el siguiente turno Si él no hace nada Será un mazo de púlforos Puede ser un mazo de púlforos Aunque será más bien Una reanimito Oh Bramido del Carnarium No es el fin del mundo Como digo Porque lo importante ahora Era poder poner esta Nisa En juego Y el siguiente turno Si él no juega nada Podemos jugar una gente A la tradición A lo que él juegue Así que sí Por lo que sea Reanima ahora El Dracuset Nos puede matar Nisa En cuyo caso Estaríamos un poquito más En problemas Sí Pues sí Sí lo ha hecho Regresa el Dracuset Y nos mata Nisa Y la Tierra La verdad es que Qué mala suerte todo Vamos a meter esto en juego Podría enderezar una Tierra Para poder hacer el repudiar A la habilidad de Dracuset Decide A ver qué decide Vale Es lo mejor que podía pasar Que nos atacase a nosotros Y entonces le hace Cuatro puntos al año A cualquier objetivo Y tres A cada uno De hasta otros Dos objetivos Voy a contar esta La habilidad Porque es que Si no la contar esta Tampoco vamos a hacer nada Con este Repudiar Hombre Podríamos hacer más adelante Replicar a un agente de la tradición Pero no va a hacer falta Ojo que remontamos Remontamos Porque podemos hacer Isla Tenemos tres y tres seis Sacamos mana azul Lo enderezamos Y agente de la tradición A su Dracuset Nos hemos robado Los dos agentes de la tradición Lo cual no está mal Venga a ver si juega Otro Dracuset Pues sí Lo jugo Le voy a quitar El segundo Dracuset Antes de atacar Vale Nos quedamos con este Vale Que no me hagan A 13-14 Como nos hizo antes El juego Le hacemos cuatro daños A él Ya está Y por lo que pueda pasar Voy a enderezar El Dracuset Nuestro Por si tiene otro reanimador Con prisa O lo que sea Porque hay un reanimador Que tiene que dar prisa A las criaturas Wow Hace cuatro puntos De todas las criaturas Y a todos los planeswalkers Y vamos a jugar El hero El uro Atacábamos con Dracuset Ganamos Hemos ganado una partida La he visto muy cruda Es que le ha salido Quinto turno Dracuset Pim pam Nos ha matado la Nisa Nos ha hecho un montón de daño Y he dicho Nos vamos al hoyo Pero ha estado guay Bueno el mazo me gusta mucho El mazo para jugar casual A ver no es un mazo barato Lleva un montón de míticas Y de raras La verdad Pero el mazo está bastante bien Me ha gustado muchísimo Así que Bueno Yo espero que el video Se haya gustado Yo me lo he pasado bastante bien Creo que es un mazo de estos típicos Que yo digo Va me lo guardo Me lo guardo Y en el futuro Lo jugaré en mis pachanguitas Para subir las misiones diarias Y ese tipo de cosas Así que bueno Espero que el video Se haya gustado Y como siempre os digo Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Chau 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 Chau